Hoy en Sabor a Tierra El día de hoy tengo en mis manos un libro muy interesante se llama El Cuidado, un derecho pendiente en la normativa y la práctica laboral Si en el país existe normativa sobre protección social y cuidado queríamos conocer cuál es esa normativa Si bien es una normativa incipiente todavía si se la cumpliera significaría una gran ayuda para las mujeres trabajadoras En las instituciones de la seguridad social donde la mayoría del personal es de enfermería no se permite llevar a los hospitales a los hijos No pues, no se puede